¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué es el Poder Judicial? Lo cual representa el 51% del total de dinero que la Suprema ha solicitado, es decir, menos de la mitad. Dice él que el monto que ha recibido en los últimos seis años, el Poder Judicial representa el 1.3% del presupuesto del Estado, lo cual viola la ley que establece que debieron recibir el 2.66%. Es decir, que ni la mitad de lo que establece la ley que debe recibir la justicia, lo ha recibido en los seis años que lleva el gobierno de Danilo Medina. Pero lo que dice Mariano Germán, el presidente de la Suprema, no es sólo ese el problema de la justicia dominicana. En la justicia dominicana hay otros problemas que van más allá. Y es que la República Dominicana no es un Estado de derechos. Es un Estado de derechos. Es un Estado totalmente corrompido por quienes lo dirigen, donde todos los elementos que componen el sistema de justicia están podridos, podridos totalmente. Para que ustedes no piensen que estoy especulando, voy a narrarle una conversación que tuve recientemente con una persona de la Judicatura que me explicaba lo siguiente. Me decía, la primera institución que entra en contacto con el ciudadano cuando se presume que ha infringido la ley es la policía. La policía, porque la policía, porque la policía es el orden público, la gente que tiene que estar ahí. La policía entra en contacto con el ciudadano. Entonces, ¿qué hace el policía? Normalmente el policía, eso me lo explicaba un juez, me decía, normalmente el policía lo que hace es que, en la mayoría de los casos, como vive en la miseria y es parte de una institución corrompida, que más arriba de él va alguien esperando lo que él picotea para llevárselo a él, al de arriba. Entonces, él sabe que lo que tiene es que picotear. Pero, ¿qué ocurre? Que en la policía también hay muchas personas decentes, muchas personas que no picotean. Entonces, ¿qué hacen ellos? Al que no lo picotean en la policía, lo están esperando en el Ministerio Público. Los fiscales, que están vinculados a eso. Esos fiscales los picotean. Entonces, muchos policías dicen, ajá, nosotros, los policías que son serios, nosotros no picoteamos al tipo. Y más arriba viene el Ministerio Público, los fiscales, y vienen, y los picotean y sueltan al individuo, al criminal. Porque el Ministerio Público, es un Ministerio Público corrompido, encabezado por un señor que no tiene el más mínimo criterio de lo que es la solemnidad y la seriedad de su puesto, que lo que hace es pasarela y politiquería barata. Un individuo que algún día la historia tendrá que mandarlo al zafacón de la basura. Pero bueno, no es sólo el individuo, es el sistema, el Ministerio Público. Ustedes vieron que ese mismo señor que se estaba presentando ahí, el señor Jean Alain Rodríguez, recientemente hizo un concurso tramposo para sacar a los fiscales que él entendía, y él entendía que no les convenían, que no le convenían a él, y lo sacó de manera tramposa, siendo un concurso arreglado. Entonces, ya tenemos una segunda instancia, que además de delincuente es inepta, y que un policía dice, ven acá, pero este es el mismo ladrón o el mismo criminal que detuve hace tanto tiempo, y está suelto, ¿cómo es? Si cometió un delito grave, ah, bueno, porque él recibió de arriba una solidaridad, ya sea porque pagó o ya sea porque recibió apoyo político de alguien y el Ministerio Público lo libera. Eso me está explicando el juez. Y me dijo, y entonces, en la judicatura, ya cuando van dentro, me dice el dentro, de los mismos jueces, hay un paquete de jueces corruptos. Es decir, que Mariano está hablando del factor económico, Mariano Germán, pero no está hablando de esos otros factores de corrupción y politización de la justicia. Entonces dice, supónganse ustedes que un delincuente, cual que sea, no logre sobornar ni al policía, ni al fiscal que le tocó. Pero, entonces, soborna al juez, o aparece, una orden superior para que el juez falle en favor de esa persona, o sencillamente desestime la querella. Entonces, ante una situación como esta, profesor Mariano, no es solamente el problema de que el gobierno no le interesa la justicia y no le ha dado ni la mitad de lo que dice la ley, así, de manera olímpica. No, el problema es, señor Presidente de la Suprema, mucho más allá, es que la gente que dirige este país, incluyéndolo a usted, no le importa un carajo la justicia. Y un país donde la justicia no vale, un país sin justicia, es un país que vive en una condición de barbarie. Así vivimos, así vivimos, disputándose quién es que va a extorsionar al delincuente. Entonces, hasta que eso, no haya otro enfoque del ejercicio del poder, este país no tiene esperanza. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!